¡Vamos con los amigos! ¡Vamos con los amigos! ¡Ah, sí! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡¿Cómo se van a cansar si no bailan con gana?! ¡Por favor, la cinta para las caras, para bailar, mas no para sufrir! ¡¿Cómo se van a cansar si no bailan con gana?! ¡Salud, salud! ¡Arriba las botellitas! ¡A ver si no da más! ¡Los varones que las mujeres! ¡Por supuesto las mujeres! ¡Felizvíltate! ¡Seguíltate! ¡Felizvíltate! ¡Vamos con las guerras! ¡Vuegas ponemos! ¡Vuegas ponemos! ¡Venimos viviendo guerras aquí! carnaval también se viene Santiago Chabernita Sanabria con ustedes en recepciones San José y la orquesta super bacanes de Perú